Bien, le pido entonces que se presenten y a qué institución pertenece. Mi nombre es Elisa Armando y soy una de las psicólogas del equipo de Infectivabilidad. Bueno, hablemos de autismo, una serie de charlas, tengo entendida. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el propósito. En realidad, sí, son tres, son dos chavos que nos planteamos de poder trabajar y ayudar, digamos, a la presencia, para reconciliar un poco sobre la animática, dependiendo de lo que es el autismo, dado que, si consideramos que las exigentes de alarma se van justamente en las comunidades más difíciles de las 8. Son tres chavos que, en esta primera oportunidad, vamos hablando también en los exigentes de autismo, que son las que pueden llegar a observar estos síntomas, estas señales, puedan conocer más del tema, y que, en relación a esta primera, vamos a hablar de conductas disruptivas, conductas disruptivas, como manejar a los chicos dentro de la aula, que adaptaciones se dividen, ser iguales, no. O sea, siempre hay idea que allí, de vuelta, no sólo informar, sino que también las docentes, que son las personas que son día a día con los niños, son las que pueden llegar a observar estos síntomas, o otras señales, puedan conocer más del tema, para poder estar alerta y así, a ver, hablar con la familia y demás, como para decirles, hay que derivar y hacer una consulta y demás, a modo de, no sólo diagnosticar, porque no es esa, sino a modo de decir, bueno, suje esto, y esto es lo que deberíamos hacer para tratar este tema específico. Sí. Claro. El terreno temprano menos, también así. Claro. El terreno temprano, para poder hablar de ahí, como se puede llegar, el caso de su trabajo de uno, puede saber cómo llegar a mi papá, para poder informar, qué es lo que nos está animando, y para decir, bueno, cómo, cómo encaramos este caminito, al lengua agnóstico o no de un terreno. Claro. ¿Qué se puede hacer de qué es el autismo? ¿Cómo? ¿Qué es el autismo? Ah, perdón. El autismo, en realidad, es un trastorno en el desarrollo, que tiene una pertención muy alta hoy en día, uno de cada cincuenta de niños, está siendo identificado con autismo, y no, digamos, no hay un tipo o un caso específico que son todos iguales. Cada caso de autismo es único, eso es muy importante, como decíamos. Esto de la investigación temprana, esto de que haya un diagnóstico totalmente, para poder armar, para cada perfil único de cada niño, el tratamiento que necesita, y como así también las adecuaciones, tanto en familia o en escuela, que se han requerido para ese niño. ¿Cuáles son, claramente, las alertas para detectar este caso, para un padre o una docente? El padre, por un padre, lo primero que puede mostrar a eso de una manera muy plana, es que los padres tienen que poner la cara, por un hombre, por el nombre, por una balicera, es un juego muy 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 repetitivo, o sea, a lo mejor jugar siempre con autismo, y la misma manera. Por lo primero, que tiene que tener un padre, la preocupación más grande es que el niño no puso al padre para pedir el santo. Es decir, eso no es común, es que no dirige ni la mirada, ni el nombre cuando toma la llama, cuando toma la llama. ¿Y hay alguna en particular donde se detecta generalmente? Hay síntomas que pueden aparecer desde temprana edad, otros por los que mi persona puede ser a los 3 años, un poco más, y hay casos de los que niñas tienen una vida normal y se ve como un retroceso. Entonces, eso también ha sido también algunas señales, porque en conductas que fueron adquiridas, en un momento para otro, esas cuentas casi no están más en presión a la desaparición. Bueno, por último, hay una lucha siempre de los padres por el tema de que tengan el acompañamiento terapéutico correspondiente. ¿Cómo está eso en la educación pública? ¿Están capacitadas las docentes? ¿Tienen un asistente? ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad es que cuando justamente venimos a esto, ¿no? Pero hoy también, el instituto es trabajar de todo a todo, tanto con los padres y con los docentes, como para poder ayudar a dar las herramientas, porque muchas veces nos acordamos con que, al no tener, por ejemplo, el mismo diagnóstico, el mismo diagnóstico, como si está teniendo un buen equipo, porque es que corresponde a todos los padres, cómo vamos trabajando, cómo vamos trabajando, cómo vamos trabajando, para guardar los padres, cómo ayudarnos a tener el dinero. Y la verdad es que hoy por hoy, según requiere para los tratamientos y demás, tener una cobertura en la parte pública no se puede trabajar. Entonces eso también es una contra que tienen algunas familias, a veces no una rueda social, sino que si es de una prepaga, se puede cumplir con los tratamientos que han recibido. Si viene más específico, pero ¿cuáles son las principales pautas que tiene alguien para tratar con un chico autista? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta un docente, por ejemplo? Y a ver, hoy por hoy también eso es un problema, porque las aulas están súper pobladas, y el ideal para un niño es que no haya tantos compañeros a su alrededor, o bien que sea un trabajo más suma uno, que lamentablemente no se puede cumplir dentro de lo que son mis jardines de la escuela, pero la idea es que esto es lograr adaptaciones o lograr de la mejor forma posible que el niño esté integrado, que pueda cumplir de todos nosotros, porque es un proyecto escolar. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Gracias.